Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte. Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente, ya no he podido superar. Tanta tristeza que siempre deja este sabor amargo de tu ausencia. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. No escucho tu voz ni tu risa, vivo en un mundo de mentiras. Tú fuiste la luz de mi vida, fabricando fantasías. No ha sido fácil para mí tu despedida, vivo en un mundo de mentiras. Sufro por tu ausencia, día tras día, fabricando fantasías. Alíviame este dolor, Dios mío que no se me quita. Y dice, fabricando fantasías. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas. Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar, perderte. Gracias. 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 Gracias.